Xavier, hablábamos al principio del programa de que tu interés por temas financieros surge a raíz de un manejo de tu dinero que ganaste como menudo. Primero, ¿cómo surge lo de meterte a ser menudo? Bueno, menudo en la época, vamos a ubicarlo, en 1980. 12 años tenías tú. Yo tenía 12 años, exacto. Yo vengo de una familia grande, somos 5, bueno ahora somos 4, pero en ese entonces éramos 5. Mi madre divorciada, mi hermana era fanática del grupo. El grupo estaba teniendo un realce entre los adolescentes, pero especialmente entre las féminas. El varón no seguía ese grupo porque se consideraba que era fémino, entonces por tanto a mí no me gustaba el grupo. Mi hermana le encantaba y quería ir al programa, pero en ese entonces yo no me podía quedar sola en casa, entonces mi madre me obligó a ir al programa con ella. Entonces bueno, ahí ya hubo una obligación de ir. Entonces cuando llegó el programa, había un programa que menudo tenía que se llamaba La Gente Joven de Menudo. ¿Era de televisión? Era de televisión, sí, estaban los 5 muchachos cantando, etc. Eran muy populares, hacían fiestas locales en Puerto Rico. Entonces me piden que participe en un juego que ellos tenían dentro del programa. Ahí me ve entonces Edgardo Díaz. ¿Quién es Edgardo Díaz? Edgardo Díaz es el creador de menudo, digamos, es la cabeza. ¿Esto es en Puerto Rico? Este es en Puerto Rico. Sí, todavía no era menudo lo que fue después. Entonces le pide a mi madre si podía hacer una audición porque había uno de los miembros que se estaba retirando. En ese entonces era Fernando. O sea que los impactaste con ese juego que participaste. ¿Algo lograste? Aparentemente. O sea, no sé qué fue lo que hice, pero bueno. Supuestamente hiciste algo bien. Algo bien hice. Entonces me llaman a una audición, hago varias audiciones, entonces quedo en la final con otro muchacho que cantaba muy bien. Pero bueno. Había que cantar y bailar. Sí, había que cantar y bailar. Yo no era muy buen cantante, pero era muy extrovertido. Entonces eso parece que les gustó. O sea, no tenía miedo a reír, a bailar. Y entonces aprendía los bailes muy rápido. Entonces bueno, me escogieron. Y ahí empieza la historia.